Esta es la mente de la palabra de todo lo que sigo a su decreto. ¿Quién fue? La arquitectura que conocía a la campaña que se hizo en este último año. En este caso especial, hoy en día hay que seguirá textualmente el código de la ley. Y la vamos a leer textualmente y consulta el artículo del código de la ley. La ley es la ley. Artículo 275 del código penal. Falso testimonio. Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todos los partidos. En su exposición, informe, traducción o interpretación hecha de la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiera en una causa criminal, en el juicio del inculpado, la pena será de uno a diez años donde se hicieron misión. En todos los casos, en todo el reo, además, una eliminación de la ley, por doble tiempo del que la condena. Muy bien. Pero, yo quería decir, 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 ahora le voy a preguntar, porque nosotros llamamos la ley, la ley, pero que significa más que nosotros, ¿conegirás alguna persona especial? ¿Tenía alguna deuda pendiente? Sí, hubo. ¿A quién? Marisol Paredo. ¿Qué relación tenía con ellos? Yo soy cliente. ¿Tenía alguna deuda pendiente? Ninguna. ¿Conocen las personas que están acusadas de estos hechos? No conozco, pasadamente, no conozco ni más. ¿De verdad se pregunta? Si le digo, el señor le va a hacer una decisión fiscal, lo que no se va a hacer, lo que no se va a hacer, lo que no se va a hacer, que no se va a hacer. Buenos días, Daniel Sato. Buenos días. ¿Podría relatar lo que recuerda en relación a estos hechos? Sí, bueno, recibo un llamado de la agencia, de un directo de la agencia, a través de Marisol Pereira, que sería que me la vaya a buscar, la voy a buscar a la calle 23, 69 y 70, alrededor de las 8 de la noche, del 26 de noviembre, del domingo. Se sube el auto, como esperaba, quería estar en el espacio del lugar, porque supuestamente era el marido que llegué a buscarla, me dice que la tercera es para la casa de la madre, en un posón y 79, en el camino se sentía, como le llamaba el celular, no lo atendía, para esto ella me va a relatando algunas cosas que se había pasado, con el marido, que había llevado a la nena, y no quería desastastía, fue decir, voy a buscar a la madre para que se le haga más nena. Llegamos a la casa de la madre, la madre sube al auto, fuimos para su domicilio, en la calle 62 y 43, en la década alrededor de las 9 de la noche, y me pide si llegaba a salir a la noche, si me podía volver a llamar. Le dije que sí, que no había ningún problema, yo la retiré, me pagó, ahí estaba el marido con la nena sentado, y yo decía que no, gracias, señor Luciano. Ahí la retiré, seguí trabajando, no lo vengo más, hasta el alrededor de las 10 de la noche, me manda primero un mensaje, y luego me llama, para que él se la pudiera buscar, que tenía que ir a un teatro, a ver a una amiga que cantaba. Le dije que no había problema, que en el primer 20 minutos la iba a buscar, que dejaba un viaje que iba a buscar. Dejé el viaje, la fui a buscar alrededor de las 12 y media de la noche, y después llegábamos, antes de las 12, que estaba en la derecha, lo que quería decir. En el camino, llaman por teléfono a la hermana, a Karina, para ver si la quería acompañar, la hermana estaba en el riso, en un cumpleaños, y si quería buscar, venía, pero ella le dijo que no, se le iba a agradecer mucho el viaje, se le podía tomar el micro, le dijo que no, entonces decidió seguir sola, hasta el discoteatro, en la calle 48-78. La dejó en la puerta del teatro, le aprovecho para ir a cargar gas, fui a la calle 7 y 66, y cuando estaba cargando gas, le sigo un mensaje, y si no me hace 20 minutos, la podía ir a buscar. Le contesté que cargaba gas, y la iba a buscar, y alrededor de las 12 y 10, la puse a buscar por el teatro. Estaba mirando como enojada, porque no había podido llegar, ya se había adelantado la función, y no llego a tiempo, llego casi para el final, estaba ahí nada, porque una vez que podía salir, todo le salía mal. Arranco con el auto el recorrido, cuando pasamos por la calle 48 y 13, que es en tribunales, me comenta que ella había trabajado ahí, hace un tiempo, y que iba a llamar a una de las amigas, a ver si estaban a casa. Le tengo el auto ahí, para ver qué camino seguía, hace un primer llamado, es como que le contestan y le cortan, vuelve a hacer el llamado, directamente es como que le cortan, y en el tercer llamado, se queda sin batería el celular. Le ofrezco el mío, pero al tener los teléfonos adentro del celular sin batería, no podía llamar. Me dijo que más o menos acordaba la calle donde era, que agarraba por 44, que al llegar a 28, ahí había que bajar, y en una cuadra, ahí estaba la casa. Hago el recorrido donde me pide, nos estamos cruzando la 42, recuerda esa esquina, y me dijo es por acá, y a mitad de cuadra me dijo, es acá, por adelante del auto blanco. Le tuve el auto ahí, frené ahí, ella se baja, toco un portero eléctrico, o un timbre, y me dice que aguardara que había alguien, que la habían atendido. Le quedo esperándola, de repente escucho que ella pregunta por un barroba, y una voz masculina, de un pasillo, que venía saliendo, y le decía que se estaba aboniendo, y le dijo que le creía que pasara. Abre la puerta con normalidad, sale a la calle, a la vereda, se pone de espalda ahí, una persona de un trozo masculino, con un trozo desnudo, con un pantalón negro, habla muy brevemente con ella, y entra como medio rápido al pasillo. Él cierra la puerta con normalidad, yo ahí apago el rostro del auto, me quedo escribiendo un mensaje, y a los minutos, me gritan desde la puerta, escucho que me gritan flaco, flaco. Lo ignoro, y al segundo, escucho que golpean la parte de verdad de mi auto, y me dicen que me vaya, que se iba a quedar tomando unos mates, y que después se iba a llamar a torrón. Entonces a mí me llamó la atención, como veía que no había sido abonado, y ella no era de hacer eso tampoco. Dejo el celular de escribir, cuando me bajo, él, para esto se va, me dio un trocecito para adentro, cuando me bajo para, para que salga ella a ver lo que sucedía, el pasillo estaba oscuro, había muchos tiembros, no se iba a poder tocar, no había nadie, no había nadie en el pasillo, y me quedo ahí unos 10 minutos, para ver si salía alguien, o para ver si podía averiguar algo, como veis que no salía nadie, y con ella, sabía que no tenía el problema, que algo todavía me iba a pagar, decidí retirarme del lugar. Y ahí me fui a la agencia donde yo trabajo, 14, 61 y 70, donde trabajaba también, y me quedo ahí la noche, sin hacer más viajes, ya cortando de trabajar, no me llamó, o sea, también me llamó la atención, al otro día, ella me había dicho de, de que tenía que hacer unas compras, en un cotillón, si había un cotillón abierto, yo le dije que podía ser que el cotillón de la plata, esté abierto el domingo a la mañana, y tenía que hacer unas compras, porque era el cumpleo de la niñita de ella, y que el marido no había comprado nada. Y que no había problema, que íbamos temprano, porque yo a la mañana tenía que ir a caramerlo, pero si íbamos temprano, no había problema. Me quedo en la remisería, como dije, y ya alrededor de las 8 y media, no me llamó, yo decidí partir para, para hacer los cambios que yo tenía que hacer. me tomé el mito hacia Marlo, con mi hijo, fuimos al cementerio, porque era vecina tía mía, de paso yo quería despedirlo, y nadie había podido despedir, y alrededor de las 6 moneditas, nos retiramos de Marlo, vinimos para la plata, llegué alrededor de las 10 y 4, con los sombreros de la noche, mi hijo tenía que ir a Olmos, entonces, no quería que se tomara el mito solo, le pedí de dejar que se haga un compañero, nos venga a buscar, nos llega a traer el cementerio, y te llevo yo con el auto. Nos viene a buscar, para esto, en el viaje, cuando yo la estaba llevando a Marisol, hacia la casa de las chicas, de la oscurecia que estaba, yo le había hecho un comentario, que le dije, no te enojes, si querés, si querés, hacemos un salito de marina, si querés, vamos a tomar un café, así podés decir, que por lo menos saliste de marina. En chiste, en broma, en una cuestión de confianza, del pasajero al cliente, se arribó, y ella me contestó, bueno, si mi amiga acepta, en todo caso, llamás a un amigo, y salimos los cuatro. Bueno, mi hijo ya no era el problema. Después me traía el pedido de bajar también, porque tenía miedo, por la hora que era, hacía muchísimo tiempo que me contaba, que no la veía. Yo dije que no, una cuestión es que yo tenía mujer que es en el auto, en una antena, y tenía miedo que me la robaran, si dejaban el auto solo, me comprometía yo también en el trabajo, por eso no bajaba. Y cuando me quedó a buscar mi compañero, le hice un comentario, le dije, ayer casi le llamo, me preguntó, ¿por qué no me llamaste? Le dije, porque cuando me dejé a una clienta, en el 28, en el 48, en el 42, no salió más, le digo, y le había abogado, que si la amiga aceptaba, te llamaba a un amigo y salíamos los cuatro. Y él agarró, en ironía, diciéndome, pensaba que yo sabía, le digo, no serán las cuatro mujeres que mataron, ¿no? Yo ignorando la situación, le digo, ¿qué cuatro mujeres? Cuando mataron a cuatro mujeres, salieron todos los noticieros, salieron todos lados, sacaron a cuatro mujeres, no estoy enterado de nada, no pude ver televisión, no entendí la televisión para nada, el día domingo, pero llegamos a buscar el auto, que me voy a dar una vuelta. Antes de llegar a mi hijo, le pedí pasar por el lugar, cuando doblan la calle 42, veo todo cercado, el lugar donde yo le había dejado, lleno de policía, ahí es como que me acepté, como que no entendía lo que estaba pasando. me bajo del auto, me encargo a un policía que estaba ahí, le preguntaba si a una chica rubia, como que no me podía dar información, me identifico que soy, yo le había dejado a una persona así, 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 ahí es como que me dijeron, que era yo, que si podía aportar cosas para la causa, no tenía ningún tipo de problema, y lo único que me dejaran llevar a mi hijo hasta la casa, que no quería que existiera todo esto, le dejo un número de teléfono, tenés un documento, lo que vos quieras, yo voy y vengo. Me dijo que le hacía falta el documento, le dejé un número de teléfono, me llamó, me dijo que era una, tipo una más o menos, que esté en la agencia, que me iban a pasar a buscar por la agencia, de hecho así fue, lo esperé en la agencia, vinieron, me dijeron que los acompañaran hasta la DDI, le dije que si podía ir con mi auto, así, la mejor, me dijo que sí, que mejor, fuimos hasta la DDI, y ahí me tomaron declaración. Después de las declaraciones, yo también dije que yo, en la parte de atrás del auto, tenía una marca que era una mano, que si eso servía para algo, me dijeron que sí, de llevarlo a Felicias, allá del bosque. Llevamos el auto a lo largo de las dos y media, tres de la mañana, después de hacer la declaración, le sacaron la coche de interés al auto, y ahí yo ya me fui, a trabajar, porque ya era la mañana temprano, ya había que trabajar. Ese fue el relato, de lo que nos han hecho. ¿Manisol era clienta? No, Manisol no acostumbraba a tomar remis, tomaba muy de vez en cuando, cuando ya se le hacía muy tarde, o por alguna ocasión especial, no lo había tomado. ¿Cuánto hacía que la conocías? Un viaje anterior, ¿Cuánto hacía que la conocías anteriormente? Solicito constancia, señor presidente. ¿Volvió a ver la persona que la atendió a ella esa noche? ¿Y la volví a ver personalmente en algún lado? ¿En cualquier circunstancia? En cualquier circunstancia. en el personalmente no le ha dado a ver algo. Solicito de seis circunstancias, señor presidente. ¿En alguna dirigencia judicial? La volví a ver a esa persona cuando abrí el diario, al otro día, que era el lunes del 28, y me sorprendió de ver la cara, que ahí recuerdo que fue la persona que la había reunido antes. ¿Se acuerda el nombre del compañero que lo llevó a su hijo cuando regresó de verlo? Sí, Germán Pérez. ¿Sabe cómo ubicarlo? Sí, me acuerdo de la relación de la casa. Señor presidente, ¿podría hacerle, preguntarle al testigo, y hacerle ver si reconoce entre las personas que se encuentran acá, a quien él lo vio esa noche? No hay deposición, señor presidente. ¿Puedo estar en la atención? Sí, cósmico. Por ahora no tengo más preguntas. Ah, no, no, no. Le voy a pedir a Pérez Ferro si puede señalar a la persona que observó en aquella oportunidad en el día de la fecha. Se limitó nomás a contestar que sí, señor presidente, por eso. Y en su lugar, tal vez no se vea lo que yo voy a ver acá. Y yo la palabra de los profesores. Por eso, no hay que nada más que hablar de la defensa. ¿Qué quiere decir? Sí, señor presidente. No pongo a cualquier otra diligencia que sea respecto al reconocimiento de una persona en estas circunstancias, porque yo era lo que establece la ley justamente para eso en este tipo de diligencia. Así que si quiere hacer una prueba de reconocimiento, no nos oponemos a eso. Realmente ya le hizo una anterior, no se puede repetir, ¿no? Pero no pongo a que haga otro tipo de diligencia con respecto al reconocimiento de personas en estas faldas. Sí, señor presidente. El doctor tal vez no lo sabe, pero ante el transcurso del debate y sin violar ningún tipo de norma constitucional, procesal, de ninguna naturaleza, se han hecho este tipo de diligencias que lejos están de ser un reconocimiento en fila o en rueda de personas. Es solamente limitar o confirmar, reconfirmar lo que se ha hecho el testigo durante la investigación que eran preparatorias. Y, de hecho, reitero, se han realizado diligencias de estas características durante todo el debate del día número uno en las audiencias. Me parece que negar la posibilidad del testigo de identificar concretamente quién era la persona que identifica en la noche de la tragedia es algo más que valero e importante para ver, por lo menos para esta representación. Señor presidente, tal vez antes o con anterioridad no hubo oposición de ninguna de las partes. En este momento la AED se violó en garantías constitucionales y la defensa en juicio al establecer este tipo de diligencias en esas condiciones. Por lo tanto, son solicitores al respete de esa garantía constitucional del impulsado Martínez. Gracias. 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 Gracias.